Viene desde Malinal, su registro es de Malinal. Malinal. Ok, mira aquí cerquita. A mucha honra Malinal. El café, ¿lo exportan a Estados Unidos? Sí. ¿Café? Este, por allá, cuando nosotros andábamos en la gira por allá, había paradores, decía café de puro Malinal. Ok. O sea que todo eso se llena uno de orgullo. Sí, sí, claro. Como cuando oyes el himno nacional en Estados Unidos, ¡ay, joder! Se le enchina uno la piel, ¿no? Así es, así es. Vivir en Malinal, ¿cómo fue su infancia? ¿Familia de cuántos hermanos? ¿Cómo fue vivir por aquel lado? Pues, una familia, como no tenían tele. Ok. Algo grande. Ocho, ocho hermanos. Bueno, contándome yo, ocho. Claro, claro. Es mucha familia. Y este, pues, nos la pasábamos en el café, limpiando el café, cortando el café. Ok. Una cosa muy bonita. Bien, yo mencioné el café porque fue lo que se me vino a la mente, pero entonces sí trabajaba en el café. Eh, no, o sea, no me tocó gran tiempo en eso. Ok. Yo me vine a los catorce años de Malinal. Ok. Y de los catorce años no me, no he vuelto. ¿Cómo? Sí ha ido una pasadita, pero que diga yo me voy a quedar y eso no. Claro. ¿A qué voy? Y menos ahorita. No tengo nada. El frillazo. Hace mucho frío para estos rumbos, ¿no? Sí, la sierra aquí está, está algo fría. Está, está muy bien. Entonces casi no, 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 no le ha tocado. No, no tuve muchas vivencias allá. Ok. Porque yo a los catorce años me vine para acá. Ok. ¿Sus papás decidieron mudarse o se vino? No, toda la familia se quedó allá. Yo fui el vago que me vine para acá. ¿Y eso por qué o qué onda? Porque la verdad no me gustaba el campo. Ok. La verdad. Entonces yo vine a aventurar acá. Sí, sí, sí. Comía allá, comía allá, comía allá. No ajustaba a pagar la comida, pero ahí me la llevaba. Claro. Sí. O sea, a los catorce años. A los catorce años. Y llega aquí con quién, quién lo recibe. Me imagino que tenía más familia. Pues, no, no, no. Amigos. Ok. Amigos. ¿Y se quedaba a vivir con ellos? No. ¿Cómo fue el asunto ahí? Estaba un tiempo ahí. Me daban la comida, yo la pagaba y así. Y cuando ya no la alcanzaba a pagar, emigraba a otro lugar. Era muy, muy, ok. Muy curiosa mi vida. Sí, sí, sí. De muchas aventuras. Quieres decir que catorce años, ¿cuánto tiempo estuvo viviendo aquí en Tepic? Perdón, en Jalisco, se iba para otros lugares. ¿Cómo era su vida? Aquí había una tabacalera en dos, en Tepic. Tabaco en rama y tadeza. Ok. Yo estaba chiquillo. Vendían hojas, el permiso para que uno pudiera trabajar en la fábrica. Ok. Costaba cinco pesos. En aquel tiempo. Y me prestaron, juntábamos entre pesos, pesos, cinco pesos. Me dieron la hoja y empecé a trabajar ahí. Y de ahí me iba con el señor Enrique. Trabajaba allá y me iba en el día, en el turno de la noche y me iba en el día a estudiar música. Música, ok. Ahí ya más o menos ya entraba ahí con la música. Ya, 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 porque este... Yo iba a escucharlo cuando ellos ensayaban y decía, tú malinal, ¿qué es lo que quieres tú malinal? Así me decía. Ok. Enrique, no, pues me gusta, te gusta la música, ¿qué quieres tocar? Pues que trompeta. Dile a tu papá que te cumple una trompeta. Y allá en la casa tenían una trompeta porque había una misión cultural, se desbarazó y quedaron instrumentos. Ok. No sé cómo, pero me hizo de una trompeta. Mira. Y ya empezamos acá y con el tiempo me dijo el señor Enrique, ya es tiempo que te voy a llevar a trabajar. Pues tuve que dejar la fábrica porque no podía las dos cosas. Y empecé a ganar dinero en la orquesta modelo. Ok. Y ahí empecé, empecé, empecé. Aquí en Jalisco. Aquí en Jalisco. Toda mi vida he sido aquí en Jalisco. Ok, ok. Y gente que dice, está Toreco, pero mi vida es de muchos caminos, de mucho andar.